Onerlis Pérez denuncia que tras una cirugía que le realizaron en la clínica de alta complejidad de Valledupar ha visto deteriorada su salud porque no le retiraron un drenaje que le dejaron en dicho procedimiento por lo que tiene mucha picazón e hinchazón en la herida y teme que se le haya infectado. Mi denuncia es contra la EPS, nueva EPS y la alta complejidad. Resulta y pasa que el primero de diciembre me hicieron una cirugía de ganglón linfático. Me pusieron un drenaje, drenaje que ya tengo dos meses. La EPS me autoriza mi cita con el cirujano cabeza y cuello, el doctor Pumarejo. En la temporada de diciembre yo me comuniqué en alta complejidad, me dan una cita para el 13 de enero. El 12 de enero me llaman y me informan que no me pueden atender y que el médico me atenderá el 27 de enero. El 25 de enero me llaman y me informan que el médico tampoco me puede atender. Yo de ver de que ellos no me atendieron, pues me acerqué el día 26 de urgencia en alta complejidad. La alta complejidad me dice que no me puede atender porque no tiene contratación con la nueva EPS para los subsidiados, sino que es la clínica Valledupar. Me acerco a Ana de Valledupar y en Valledupar me dicen que tengo que ir muriéndome para que ellos me puedan atender en una urgencia. Me acerqué a la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud no me solucionó. Me acerqué un llamado a la Superintendencia de Salud, me mandó un comunicado por el incumplimiento de la... que le dio cinco días hábiles a la EPS y tampoco me ha solucionado nada. Me acerqué a la EPS informándole el motivo de que me remitieran para otro lado y me dicen que son seis días hábiles para que la coordinación médica me pueda hacer el atendimiento, el motivo de por qué no me han dado la cita. Ya ese es un drenaje que tiene dos meses y seis días. Eso me duele demasiado. O sea, me preocupa por lo que ya pasó de tiempo. Yo no sé qué pueda pasar el resultado de más allá con ese drenaje ya dos meses puesto. El médico no ha dado agenda todavía para atenderme. O sea, no me explico cuál es la demora de una cita médica y para que me quiten un drenaje si no veo la necesidad tanto tiempo de un drenaje puesto. Imagina parte donde yo lo tengo que es en el cuello. Mientras tanto, ¿tú qué sientes en tu cuerpo a raíz de que tienes tanto tiempo este aparato colocado ahí? Al tiempo que me he ido de urgencia es porque me duele demasiado. O sea, es una picación que yo me siento instable. Tengo que estar echándome alcohol, pero para medio aguantarme la rasquiña que me da. O sea, no sé cuál. Entonces, por eso me acerco a estar de ustedes a hacer esta denuncia, ya que las existencias y hasta donde yo he existido no me han dado ninguna respuesta ni la EPS, ni la Secretaría de Salud, ni la Superintendencia, ni la Clínica Alta Complejidad. ¿Tienes miedo de que se te infecte eso? Para lo que me han dicho la mayoría de personas que le han puesto drenaje, me dicen que eso no puede pasar de tiempo, que eso se infecta o puede pegarse en la piel a donde él está, ya que ha durado mucho tiempo. O sea, y ese es mi miedo de que de una cirugía pase a más allá. O sea, y la complicada soy yo, no más nadie. Ya el temor mío es de que de pronto al médico al quitarlo vaya a estar alguna infección adentro. No estoy drenando desde el año pasado que el médico me puso el drenaje. No sé cuál es la demora de Pumarejo de dar tanto tiempo a una agenda para una cita. Para la cirugía fue lo mismo, fue casi un año para que él me pudiera operar. O sea, no entiendo cuál es la demora de una cita médica con un cirujano cabeza y cuello. Y quiero que la EPS me solucione el motivo y me solucione prácticamente el problema que yo tengo, ya que no he podido ingresar una tutela porque no hay abogado en la Secretaría de la Casa de Justicia. No hay abogado en la Defensoría del Pueblo. ¿Sientes temor ahorita mismo por tu vida, por tu salud? Exactamente, eso es lo que más me da miedo, que a veces de noche no duermo pensando qué me va a pasar con este drenaje yo puesto ahí. O sea, a veces las cosas son tan... Uno la ve tan sencilla, pero a la vez son complicadas. Y ya a mí, o sea, es un temor de que yo no puedo dormir de un lado, tiene que ser todo el tiempo boca arriba. Es un dolor en el pulmón que yo no me lo aguanto. Ya me acerqué a la Clínica Valledupar de urgencia, ya me pusieron medicamentos para el dolor en el pulmón. Fue lo único que me pudo hacer la Clínica Valledupar y no me solucionó más nada. Me mandó para consulta externa, en consulta externa no me solucionan. O sea, entonces quisiera saber qué piensa la EPS con todo esto que está pasando. Yo me acerqué donde ellos, le comenté los riesgos que iban a tener ellos contra mí por no solucionarme mi cita. Entonces, esperar la voluntad de Dios, que el médico de agenda y que las EPS solucione. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.